¡No soy un peruano! No, me he sentido peso. ¿Te la toco? ¿Te la toco ahorita? O sea, Taylor Swift cuando va por el pan. Pues yo creo que sí. Todos somos un medio cagados. Te rechazaron. ¿De qué? ¿De papá? ¿O de pareja? No, espérate, es al revés. Ok, seguimos con más juguitos de la página de Neal.funk. Esta vez quiero ver esta que me llamó la atención, que es una checklist de vida. Básicamente, tienes que ir marcando cosas que has hecho en tu vida. Está medio raro, ¿no? Pero es un jueguito, es una dinámica, creo más esto. Nacer. Lo hice. Tomar tus primeros pasos, ya lo hice. Discer tu primera palabra, ya lo hice. Aprender a leer, ya lo hice. Hacer un amigo, ya lo hice. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás, muchacho? Aprender a montar bicicleta, ya lo hice. Hay mucha gente que eso no lo ha hecho, ¿eh? Leer un libro, ya lo hice. Aprender a nadar, ya lo hice. Terminar. Esto, sí, ¿no? Eso sería la primaria, pues, ¿no? Jugar un deporte, ya lo hice. Volar, ya lo hice también. Montar un bote, dependiendo de qué es un bote. O sea, yo he ido en un bote en una lanchita chiquita, me acuerdo, de turismo. Pero así, un crucero, así nunca he ido. Pero, pues, eso sí cuenta como bote y he estado en el mar, pues, sí, supongo que sí, ¿no? Montar un tren, ya lo hice, en Cusco. Montar un helicóptero, nunca lo he hecho. Ver el océano, ya lo hice. Ver la nieve. ¿Ver la nieve si es de lejos? Sí, si es de cerca, no. Vi una montaña y nieve muy lejos, así que creo que eso cuenta como ver la nieve. Pero no estuvo cerca, pues, ¿no? Hacer un snowman, no. Terminar el middle school, sí. Ir a un concierto, no he ido. Ir a acampar, sí. Ir a una montaña rusa, no. Tocar un instrumento, sí. Sí, besar. Tener una tarjeta de crédito, sí. Aprender a conducir, sí. Un road trip también con los chicos a Ica. Visitar otro país también. ¿De qué trata? ¿De qué trata eso? Mira, es una checklist de tu vida. No me puse calzones. ¿Ah? Mira, Zorin, hay que hacer un tren, hay que hacer un tren. ¿Ya naciste? No, yo creo. Ok, ¿aprendiste a ver tus primeros pasos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Dijiste tu primera palabra, aprendiste a leer. Bueno, todo eso es lo básico, ¿ok? ¿No es mejor que Zorin haga uno? Visitar otro país, ya no lo ves. Sí, sí, sí. Zorin, haz tú. Entra, entra. Va a ser tuyo, va a ser tuyo. No, pero primero haz el tuyo y después yo te comparto y hago el mío. Dale, dale. ¿Esto es high school de la universidad? ¿Me gradué? No. La universidad no es high school. ¿High school qué es? Pues sería como quinto secundario o no sé cómo se llama. Claro, ah, pues ok. Aprender otro lenguaje, ¿no? Invertir algo de dinero, sí. Aunque salió mal, invertí. Eh, conocer a un ídolo. Pues me conociste a mí ya, ¿no? O sea, conocer qué es, ¿en persona? Porque pues conocí a Vegetta. O sea, no hacer a sus amigos, pues, pero... Pues a Vegetta, pero no fue conocerlo tampoco, ¿no? Se fue como... Ah, bueno, yo creo que sí cuenta eso. Hacer un terrible error. Pues sí, ¿no? Ganar un trofeo. ¿La placa de YouTube cuenta como trofeo? Sí, ¿no? Eh. Escalar una montaña. No, no. Increíblemente, sí. Ok. Correr una maratón, no. Aprendí a cocinar, sí. Explorar una cueva, sí. En Cancún. Podría contar, claro, a los cenotes. Los cenotes, weón. Ver un volcán, no. Graduarte del college, eso sí, ¿no? Eso sí es universidad. Es universidad, sí. Tener una relación larga, sí. Get Dumped, ¿qué es esto? No, no puedes traducirme por Google Translator y ya. Ah, no. Que te abandonen, que te rechazaron. ¿De qué? Claro. ¿De papá o de pareja? Vamos, ya supongo. ¿Cómo vamos a contar las dos? Ok. Firmar un contrato, sí. Conseguir un trabajo, pues técnicamente. Eso es un trabajo, ¿no? Claro, tiene ese trabajo, sí, claro. Conseguir un ascenso, pues técnicamente también. Y servir un cheque de pago. ¿Un cheque de pago? ¿Cómo así? ¿Un pago? Pues sí, ajá, supongo que sí, pues de pago. Que te despidan, no. Votar en una elección. ¿Cambiar de carrera? ¿Sí? No, y poner un clown. ¿De verdad sí? Pues estaba estudiando una carrera y ahora soy youtuber streamer, entonces cambié, ¿no? Esto no es una carrera, Dino, esto no es una carrera. Pero, o sea, a ver, carrera es cambiar tu estilo de vida, pues técnicamente sí. Eso no se refiere a eso, se refiere a carrera de liderazgo, de que estabas en derecho y te fuiste a... Pero he cambiado mi carrera de vida, Sony, porque no me dedico a lo que estabas estudiando. Pero no cuenta como carrera de liderazgo. Sí, cuenta, güey, es lo mismo. Ay, ay, de origina, de origina. Comprar una casa, un depa, sí. ¿Comprometerme? No, casarme no. ¿Tener un hijo? Tampoco. ¿Enseñar a caminar a tu hijo? ¿Enseñarle a tu hijo a hablar? Observar cómo se gradua a tu hijo, mirar cómo se casa a tu hijo, convertirte en abuelo, retirarse, cuéntale una historia a tu nieto, ver un eclipse solar. Eso sí lo he hecho. Contar un jardín, viajar por el mundo, qué bonito. Cumplirte. Guau, hay mucha gente que no va a cumplir esto, ¿eh? Dale, te toca a ti, te toca a ti. ¿Tú cuántas hiciste? ¿Tú cuántas hiciste? 34. Tú seguro me ganas, ¿eh? Ok. Tienes más edad también tú, entonces. Bueno, sí, tengo dos años más. Líder de implicación de vida. Nacer, pues sí. Dar los primeros pasos. ¿A tú qué edad dicen los primeros pasos? ¿No te han dicho? No, la verdad no. ¿Y la palabra? Tampoco. A mí me dijeron que antes del año. Aprender a leer, yo a los tres años aprendí a leer a la muy gota. ¿Es un amigo? Pues sí, lo he hecho. ¿Aprende a andar en bicicleta? Sí, también lo he hecho. No, perdón. Comencé a aprender a leer a los tres años. Ya sabía leer bien, poné duble a los cuatro o cinco. ¿Sabes que hay gente que no sabe leer, huevón? O sea, como que lee algo y es como que aprende a nadar. Pero en secundaria saliendo del coli ya, ¿eh? O sea, ya yendo a la universidad y yo a la mierda. Así pasaban. Pero era porque lo golpeaba a su mamá ese niño. ¿Sabes nadar? Sí, yo fui a una escuela de natación. En la primera también, practicé un deporte. Practicé un huevo, entonces también. Mueve en avión también. Monta en barco también. Ve la nieve, ¿no? Yo quiero ver la nieve. Yo puse que la vi, pero porque la vi de lejos cuando fui a Cusco. O sea, vi una montaña de nieve. ¡Ah, no mames! Pero pues vi la nieve, huevo. ¡Ay, no jodas, Aquino! ¿Eso qué? No dice tocar. O pues yo la vi en la tele también. Es que yo la vi cerca. No era un nevado a kilómetros. O sea, sí la veía. Yo también vine en mi raspado de hielo. Era un concierto, sí, también. Ir de... ¿Acampamento? Campamento. Ah, claro. Monta en la montaña rusa. También. Tocaba un instrumento. También. ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Te la toco, te la toco ahorita? ¿Qué es un instrumento? ¿Una flauta? No, una armónica. ¿Quieres que toque la armónica? A ver, a ver, a ver, a ver. Atendo, atendo, atendo. Esta se llama... Piano Man. Ah. No, espérate, es al revés. Perdón. Tremenda obra maestra. Oye, ¿tú qué tienes eso? Te doy una buena idea. Ponte en la boca y juega un juego de terror como eso. Yo he visto clips muy graciosos. Yo lo haría si es la cámara. Pero imagínate todo el rato. Pero hazlo, sale un video muy divertido, Sarin. O el juego este de no gritar con la armónica. Ay, sería genial, huevón. Ah, pues sí, tiene sentido, ¿eh? La armónica da mucho juego para contenido, ¿eh? Me robo, me robo la idea, me robo la idea. Obtengo una tarjeta de crédito. Empieza a conducir. Pues, a ver, he conducido, pero... No, es como que conduzca cada rato porque no tengo carro. Entonces, voy a poner que no. ¿Es un viaje a carretera? Un road trip. Visita el país, no. Eso es un road trip, ¿eh? Dar un discurso, también. ¿No ha sido otro país? No, nunca. Ah, qué loco. ¿Qué? Es que no todos tienen los mismos recursos. Que no, la verdad que me parece que no. Aprendes el idioma, invierte algo de dinero. Oye, Bitcoin ya llegó a 4 mil dólares, ¿no? 60 mil, algo así. O sea, antes estaba más caro. Y yo saqué mi plata hace tiempo, ya fue. ¿Tú tenías eso? Sí, yo tenía. Obviamente no tenía uno. Tenía partes, pues. No tenía 0.1. Pero la troleaste, la troleaste. Ni cago no tenía uno. Tenía 0.000, no sé qué. Es que esas cosas son para dejarlas ahí, que se pierdan. O sea, no sé que se pierdan literal. Yo ahorita, bueno, no sabes cuánto plata he perdido. Conoce a un ídolo. Hasta me siguió. Comete un terrible error. Pues yo creo que sí, todos somos cometidos. Cagados. Gana un trofeo. Tengo un trofeo. Por mi plaga de YouTube. Escalaba una montaña también. Corrió un maratón también. Aprendí a cocinar, sí, got. Esplomar una hueva. Sí, también. Veo un volcán. Sí, igual. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Qué? ¿El volcán? Ajá. Pues ahí, ¿por qué no es prín? Está de lejos también por la nieve. A ver, pues no lo escalé. Ahí no dice escalar. Ahí dice que lo vi. Pues ver un volcán es cerca, pues no. Ya que tú dices de la nieve, también tiene que ser la meta. Pues los pinches escombros estaban en la carretera. Pero lo viste más cerca o no. Pues, o sea, sí. Pues es que, o sea, se ve de retiraditos ahí, ¿sabes? Entonces también viví nieve yo, pues. Es que no es lo mismo aquí, no es lo mismo. Lo viste ahí en la lava quemando a la gente, dices. También jugué un juego que era de Pizza Tower, ¿no? ¿Graduado universitario y ya también? Nah, mentira. ¿Tengo una relación larga? Sí. ¿Que te abandonen? Sí, pues también. Pipi, pipi. ¿Firmar un contrato? También. ¿Consiguió un trabajo? A diferencia de Aguinín, yo he chambeado antes. Yo he sido mesero, pool concierge y cocinero. He tenido tres chambas. ¿Consiguió un ascenso? No, pues nunca me han ascendido a mí. ¿Recibe un cheque de pago? Bueno, pues sí. ¿Que te despidas? ¿Votar en la elección? Sí, también. ¿Cambiar de carrera? Pues no cambié, pero compa una casa, ¿no? Pues la dejaste. Yo diría de cambiar. ¿Comprometete? ¿Es comprometido? Yo tengo algo que contarle. Tengo que comenzar a pensarlo. Comprometerse no es la niña de promesa, ¿eh? Claro, sí, nada. Pero comprometerse es ya que te vas a casar en años. Claro, claro, claro. Yo me he comprometido de palabra nada más. Ah, pues tu palabra no vale mucho. ¿Casarse no un hijo? A ver, ¿si se abortó cuenta o no? ¿Qué carajo? Pues no, porque no fue tuyo. En CNN, tu hijo a hablar, a caminar. No tengo hijo. Que se murió. ¿Será cómo se grababa con tu hijo? Bueno, no, 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 no. Puro pinche hijo. Mira cómo se casó tu hijo. Convierte en abuelo. Retirarse. Cuenta la historia de tu nieto. Veré crisis de hablar. Bueno, entonces sí, lo he hecho. Planta un jardín. Esto también lo he hecho. Viajar por el mundo, pues no. Cumple 100. Y lista de aplicaciones. Oye, en realidad qué bonito sería ver a tu hijo casarse, ¿no? Y graduarse. Claro, ese sería muy cool. Chale. Chale, pobre mi mamá. Y también tu lista, güey, que está en cero. Oye, ya sé. Yo no sé por qué está en cero. La lista no miente, Suarin. Tú aún no naces. Ah, mira ahí. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres de sesenta y seis. Nice, nice, nice. Pues bien, ¿eh? Un poco épico, güey. Pues me ganaste por un huevo. Mucho es un trampa, güey. Un pocosito muy mayor. Mucho es un trampa, mucho es un trampa. Un volcán también debería haberla marcado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya, en realidad, solo eso ya es un 35. A ver este, mira. Baby map. ¿Qué es esto? Mapa del bebé. Parpadea cada vez que un bebé nace en este país. Mira, Suarin, mira, mira, mira. Esto, 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 esto ni de pedo. O sea, es por datos. Pues no, no es real. Pero mira, ahorita acaba de nacer un niño. Bueno, mejor no digo. En México, mira, mira, en México. Mira, en Brasil nació uno. Uno en China, en Filipinas. Oye, nacen bastante, nacen bastante. Ah, bueno, es que tiene sentido. Oye, ¿en Perú no nacen ninguno? En India. Es por índice de población, supongo, pues, ¿no? Mira, mira, nace uno en México ahorita. Una en Argentina, una en Brasil y en Perú ninguno. Mira, mira, en Brasil, acá en Estados Unidos, creo, ya. Mira, en Perú, en Perú. Nacen un peruano. No, me ha sentido pésame. Mira, mira, acá se ven los bebés que están haciendo. Ah, pero no está, no se actualiza en tiempo real esto. No, mira, ahí sí se actualiza en tiempo real. Mira, 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 mira. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Sí, sí, 7 en India, 8, 9, 10, 5. Sí, 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 a mí me sale así, me sale así. Tipo, ya llevo 85. A la mierda, güey. 88, 88. Hermano, no, deberían de tener tantos hijos los indios. O sea, los indios de la India, ¿no? Eso que es muy... O sea, los indios... O sea, de la India, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, yo lo digo porque pucha contaminación después, ¿sabes? O sea, no lo digo en mal plan. Ah, venga, arreglalo, arreglalo. Vas a salir en renozanzar incontundente con gente de la India. Mira, un peruano. Un peruano es igual a 90 bebés indios, más o menos, ¿sabes? Es 1, 90 la comparación. ¿Por qué dices que es superior? A 1, 1. ¿Norcuría 2? ¿Qué cuyo? ¿Qué cuyo? ¿Qué tiene? Y pues, no, nada, ¿no? Digo, ¿cómo están esos datos? ¿Cómo investigaron eso? Dicen que está piola... El hermano, se broma la Mona Lisa. Está, está piola el del elevador. Ah, mira, 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 mira mi pantalla, mira mi pantalla. Space Elevator. Que es básicamente elevador al espacio, pues, ¿no? Mira, deslízate arriba para comenzar. Fueros artificiales, un colibrí. A los... Pero ahí primero, mira, un colibrí. Acá, a los 764 metros hay un globo aerostático. No, 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 no. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo ese pato va a volar 700 metros? Pues claro, casi un kilómetro de altura. ¿Qué? Pues sí, ¿no? Acá dice. Yo le creo. ¿No dice pies? ¿No será pies? No, es M de metros. Ah, ok. Se tranquilizaba bien raro. Bienvenido al elevador espacial. El único elevador que te lleva al espacio. A los... Pienes más, tú eres tarado, Sir. O sea, ¿tú crees que un pie mide un metro? Pedazo de imbécil. Mira, mira la temperatura. También va bajando. Acá arriba a la derecha. Mira, 8 grados. Acá estamos a 15. Bueno, estamos a 15 también. Pues 15, 15. Va subiendo y va bajando bastante los grados, ¿eh? Aquí estamos a 7, 6, 5. Acá ya empieza ya casi cero, ¿eh? Acá la trofósfera contiene 99% de agua. Del vapor de agua. O sea... ¿Una paloma vuela así de alto? ¿Una paloma vuela 2 kilómetros de altura? ¿Qué? Es que no te pones a pensar en realidad. Y también es la altura promedio donde hacen ese deporte. Esto lo hacen en Lima, sabías, en toda la costa verde. Qué loco eso, ¿eh? Yo nunca lo iba a hacer, pero mi novia quería hacerlo y le dije que no. Porque se puede morir. ¿Tú harías eso? No, ni de pena, tío. Imagínate, pues te mueres. A 2,500 metros casi está el helicóptero más grande nunca antes construido, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. Más largo, ok. Luego a los 2,800... Es que la mariposa vuela así. ¿Eso es real? ¿De verdad? ¿Esto es real, chat? ¿Esto es real? ¿El real esto es real, eh? No, pero no cualquier mariposa. La mariposa monarca. Dicen que vuela hasta 3 kilómetros. Googleé las alturas de vuelo. Es así, dicen. Oh. Las nubes Nimbostratus son responsables de las lluvias. Mira, acá estamos arriba de las nubes, weón. ¿Ya hasta esa altura vuela una mariposa? Ya, sí. O sea, estamos acá. Es cuando estás en el avión, más o menos. A esa altura va el avión. A los 3,000 metros. No, más arriba, más arriba. No, porque van arriba de las nubes, weón. Por eso, pero mira, a esa altura se venden los paracaídas. O sea, los aviones, las avionetas que se cargan con los paracaidistas. Esa es la altura. Un águila, un alpín, no sé qué es eso. Hace un poco de frío, elige una bufanda para mantenerte abrigado. Mira, me voy a poner una bufanda. Cometa de caja. El cometa que vuela más alto a esta altura llega. Luego, ¿la cabra de montaña? ¿Qué? Ah, si hay un monte, hasta ahí llega la cabra de montaña. ¿Por qué pensabas que volaba o qué? Pues sí, tiene sentido. Que sacó del pedo, pensó que iba a volar o qué. No, no, yo sí creía en eso, creía en eso, creía en eso. Ah, pocasías. Que sí, que sí, que sí. Aquí está el avión. A esta altura hay una avertrada. La avioneta, cigüeña blanca. Estamos a los 4,100 metros, ¿eh? Los comulunimbos son nubes altas e imponentes que pueden producir relámpagos, tornados y granizos. La de Opla. La Cunulimbus 3000. El flamengo chileno. Y un avión. Aquí hay otro helicóptero que se llama Milmi 8. Un pterodáctilo volaba a esta altura, mira. Hasta los 3,700. Volaba un huevo. A esta altura, un Zeppelin, 4,900 metros. Y... Yo siempre quise un Zeppelin. Un Wheeljack a los 5,000 metros. Un Jack salvaje. Un lagarto Leolameus, reptil que habita más alto. ¿5,300 metros? ¿Qué coño? Bueno, pues debe ser en montaña, obviamente, ¿no? Pero... Obviamente en el Everest es algo así, ¿no? ¿Por qué? ¡Bumblebee! ¡Mira el Transformer, weón! ¡No me la puedo creer! ¡Mira tan alta! El vuelo más grande observado. Observado. De una abeja. Porque no se sabe si llega más. ¿Cómo? Luego, a esta altura, que son los 5,700, está el avión, no sé qué mierda. Y es helicóptero BL-47. Un avión, pues, jabón, es militar. Un helicóptero. Luego, a los 6,100. ¿Qué es eso? Aguja de cola de barra. Aguja de cola de barra. Luego, papamoscas. Planta de flores del Himalaya. Bueno, normal, pues, ¿no? El cóndor andino. Cóndor andino. A los 6,100 metros. Luego, hay una araña, mira. Mira, la araña saltarina del Himalaya. A los 6,700. Y hay una rata. A los 6,800. Porque, claro, de algo se tiene que alimentar la araña. ¿Está por una rata? Deben de comer insectos, ¿no? Los cierros son nubes tenues hechas de cristales de hielo. A la mierda. Mira, mira. Ahí está un... Apenas vamos entrando en los aviones. Ah, mira. Aquí está un Douglas. 7,200 metros. Mira. Un paracaidista. Altitud máxima que puede ser paracaidista. Un paracaidista. Los 7,600 metros. Por encima de esta altitud se conoce como la zona de la muerte. Porque no hay suficientemente oxígeno para la vida humana. Y acá hay un cisne. ¿Y hay un cisne de chile? Hay un cisne acá de chile. Arriba de la zona de la muerte. Mira, los 8,200 metros. Menos 40 grados. Y aquí está el peak. El peak to peak. El monte... Del monte Everest. Y un ganso. Luego... No, güey. Los globos de fiesta. Si alguna vez te has preguntado dónde fueron a parar tus globos perdidos. A esta altura explotarán un típico globo de fiesta. A esta altura se revientan a los 9,000... O sea, los globos de fiesta. Si los tiras, si se van, si son de helio. ¿Superan al monte Everest? Sí, ¿eh? Yo siempre he querido poner una cámara ahí y después pum. Y que se ve la mierda dando la cámara. Mira, aquí estamos a menos 45 grados centígrados ya. A los 9,500 tenemos la grulla común. A los 9,800 tenemos un jet de pasajeros. ¿Ya ves? Ok, ese es un comercial. Y a los 10,000 los cierrocúmulos son nubes irregulares que pueden cubrir el cielo. Oye, qué bonito se ve el cielo a estas alturas, ¿eh? Un volcán, güey. Spitfire, que son los de guerra, supongo, no los de combate. A los 10,800 tenemos el avión más pesado jamás construido. Y a los 11,000, que son 11 kilómetros arriba, alcanza la presión aerodinámica máxima. Un transbordador espacial. Y mira, ahí de Chile hay un ave, ¿qué mierda? Ah, pues sí, es el cóndor. Leonardo de Rupel, el ave que vuela más alto. El ave que vuela más alto del mundo es un buitre. Vuela más alto que los aviones, man, qué mierda. Que un cohete aerodinámico que se va fuera del espacio. Qué mierda, esos animales nos ganan, ¿eh? Oh, mira, a partir de esta altura sería un buen momento para elegir su traje espacial. ¿Cuál quieres? El naranjito, el naranjito. A medida que cae la presión del aire, también lo hace la temperatura necesaria para hervir el agua. A esta altitud, el agua hierve a solo 54 grados. A los 11,500 está el helicóptero más alto jamás creado. Más que esto? ¿Qué? Carajo, pero eso tiene que tener traje especial de espacio ya, ¿no? A la mierda. Puede ser. A la mierda. Y luego, el avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, un Mustang. Uy, mira, ya se está moviendo mi nave, ya nos vamos a la mierda. Acá dice que las corrientes en chorro son bandas de fuertes vientos en la atmósfera. Pueden alcanzar velocidades de hasta 450 kilómetros por hora. ¡Dala, mierda! Acá, a los... Mira, ya hay unos aviones... 13,700 metros, un avión Shooting Star. Mira, este es el jet que dijiste que era un... O sea, Taylor Swift cuando va por el pan se va a 15,000 metros. Taylor Swift, efectivamente. Ala, me rompe récords, ¿eh? Cada vez que se va a ir a un concierto. Se la rifa, la tipo, la verdad. Cada vez que se va a comprar ropa. Mira, a los 15,000 casi está un F-35. O sea, le gana, le gana todo eso. Los cazos del GTA, los cazos del GTA. Y aquí está ya la estratosfera. Atención, entramos en la estratosfera. ¡Bienvenido a la estratosfera! La estratosfera alberga la capa de ozono que nos protege de los dañinos rayos ultravioleta. Oye, si eso se rompe, nos da cáncer a todos, se morimos. Sukei Su-9. Es un avión de combate, supongo. Caproni S-A... ¿Qué? ¿1938? Récord de altitud en 1938. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Ese avión en el 38? Rompió el récord y se murió el que estaba ahí también. No, de paso, ¿por qué? Top récord de muertes a más altura. A diferencia de la trofósfera, la temperatura en la estratosfera aumenta cuanto más alto se asciende. O sea, va a ser más calor más arriba, dice. Pues dan más al caldo. El estilo de Havilland. Concordia. ¿Y ese qué es? Buena teoría, buena teoría. El récord de un globo, ¿no? Pero ahí sin persona, supongo. Solo un globo que ha llegado y ya. Sí, 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 se ve. Ese es el límite de Armstrong. Por encima de esa altitud, la saliva y las lágrimas hervirán si no llevas un traje presuarizado. ¡Oh! ¿Sabías que por Armstrong se llamó a Buzz Lightyear? ¿Por? ¿Cómo era el chat del dato? ¿Cómo? O sea, ¿qué tenía que ver? ¡Ah, no! ¡Ah, ya! La teoría esa de mierda. No, que Neil Armstrong, al revés, dice Alien. ¡Ah! Nada que ver con Buzz Lightyear, hermano. Las nubes nacaradas son nubes raras que se encuentran en las regiones polares. Están hechas de pequeñas partículas de hielo que dispersan la luz de forma colorida. ¡Ah, qué lindos! Yo llegaría ahí, ¿eh? Yo daría todo. Me muero si estoy ahí. El primer avión es romper la barrera del sonido. Campana X1. Luego, Explorador 2. Record de altitud en globo, 1935. Bueno, un montón de globos en hielo. Bueno, ¿qué les pasaba ahí en el 30 y en los 30? Con la altura. Querían la altura nomás. Estación de plataforma de gran altitud. Eso es un satélite ya, ¿no? A medida que el aire se vuelve más fino, hay menos moléculas que pueden dispersar la luz. Entonces, el cielo comienza a oscurecerse. Aquí entramos a la profundidad del espacio. Tan, tan, tan. ¡Ah, la mierda! ¿Qué hace esta persona acá? Eyección de aeronave más alta. Es que la eyección de aeronave. Y este está a 14.000. Este avión, huevón, what? ¿Qué es esto? ¡Avión espía! Es un avión espía, claro, para que no los detecten, mira. ¡Hala, qué locos! A 14.500 metros, casi en el espacio está. El Douglas Skyrocket. El primer avión a alcanzar... Match 2. El SR-71 es uno de los aviones más rápidos jamás fabricados. Puede volar a más de tres veces la velocidad del sonido. ¡Hala, bestia! ¡Hala, mierda! Si es rápido, ¿eh? Más o menos. Eh, récord de altitud del avión cohete, 1958. Hay mucha tecnología, ¿no? ¿Cómo llegaron a los límites siempre? Casa Estelar F-104. A los 17.000 metros, casi. ¡Mira! Récord de altitud y un avión alado. Es de la NASA. Eso es un satélite ya, ¿no? Sí. NASA X-43. Es un avión hipersónico experimental. A 30.000 metros. Eso es una locura ya, ¿eh? Con nada más que un traje presurizado con cinta adhesiva, Joseph Kittinger, saltó desde una góndola abierta y estableció un récord. ¡Con cinta adhesiva! Que duraría más de 50 años. Récord de altitud de paracaidismo. Hermano, este tipo está loco. Se tiró a 30.000. O sea, se tiró desde el espacio hacia la tierra. ¿Y cómo no se murió quemado o algo así? No sé. Pues por el traje, ¿no? Y fue en 1960, huevón. Luego, un globo del tiempo. ¡Ah, chinga! ¿Se ve en el tiempo? De lo nada. La nube de cenizas de la erupción que destruyó Pompeya alcanzó esta altura. O sea, los aliens lo vieron ahí. ¿Qué? Lanzóse un globo. Esta es la altura más alta que ha volado un avión de papel, dice. ¡No me jodas! ¡Qué carajo! ¡No! ¿El avión de papel fue la más alta que los aviones? No, pero lo lanzaron desde arriba. O sea, hizo trampa, hizo trampa. Ah, poco. Hizo trampa, hizo trampa. Pero a ver, no se quema al bajar y de la nada llega a la tierra y... No, porque no tiene la misma masa. Es que no tiene la misma masa. Claro, se incendia, ¿no? Antes de llegar a la tierra. No, 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 no. Sí, bueno, se deshace antes de llegar. ¿Qué va a llegar a la tierra? No tiene el mismo peso y la misma masa que... O sea, ni siquiera caería y que se cae en el espacio. Capaz sí, sí cae, pero está así como... Está así como... Se queda un rato volando. Yo sé si el avión es de papel que huele, que huele. A la mierda, ¿qué pasó acá? Félix Baumgartner fue el primero en romper la barrera del sonido en caída libre. Alcanzó una velocidad máxima de 1.356 kilómetros a la hora. ¡Tu madre! Un poquito rápido, ¿eh? ¡Oh! ¡Felicidades! Has llegado al 0,01% a la luna. Ah. Ah, o sea, ¿ya casi está la luna? ¡A chingas! 0,01% ¿tú crees que está al lado o qué? La nube en forma de hongo del ensayo nuclear de Clash del Bravo alcanzó esta altitud. El paracaidismo de Alan Eustace. Récord actual de paracaidismo más alto. ¿Total? Ah, ese es el actual. Es el de Red Bull, es el de Red Bull. ¿Ese es el de Red Bull? Sí, sí, sí. 39.000 metros. Ah, eso está... Está muy loco. Si te fijas en el video ese, se ve como empieza a dar bolas y... ¡Fa, fa, fa, fa! Y no se puede estabilizar. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llama? ¡A la mierda, ve! ¡Qué huevos! No sé qué huevos. Ahí se ve la tierra, man. Va a romper la barra del sonido. 127.000 pies. De hecho, salto porque la tierra es plano. Hermano, debería estar cagadísimo ahí, eh. Y todo por Red Bull. Imagínate, te arrepientes, ¿cómo te regresas? Ahí es tirarse, yo. Huevón. La mierda. ¡Qué mierda, man! He ido feliz porque así se muera y ha rompido el récord, pues, ¿no? O sea... Mira, ahí empezó a girar, man. ¿Cómo giraban? Ah, ahí está cerca tierra ya. Y me ha dado la dirección perfecta para el hueco. ¿Qué diablos? ¿Cómo se quitó eso tan rápido? O sea, no estaba tan sellado. Ya sé. Huevón. Huevón. ¿Qué diablos? Qué locura eso, eh. Tal cual, hermano. Tal cual. Totalmente empírico. Muy empírico eso, eh. Fue muy empírico. Muy empírico, la verdad que sí. Los ascensores espaciales son una realidad, una posible idea que están considerando los científicos. Ni cagas. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Te imaginas que algún día hace un elevador hacia el espacio? No, man. Me da miedo subirme en un elevador normal. Me da miedo en un espacial. Y que se te vaya la luz. No hay en la estratosfera. ¿Y qué haces? Potencialmente podríamos hacer una forma más barata y segura de llegar al espacio. Cosa entre más subes me da cosa, eh. La parte difícil es hacer un cable lo suficientemente fuerte y encontrar suficiente música de ascensor. Me está dando ñañaras, man. Estoy sintiendo cosas raras en el pilín. Meteoro de Cheliapix. Transborador espacial. A Kalos ya se libera de, ¿sabes? Su peso para que vaya al espacio de transborador. Sí, desde ahí lo expuesto. ¿Esto qué metro son, a ver, Javeo? Estos son los 3.600. ¿Qué hablo? ¿Qué? 36.000. 36.000. Meteoro del Molino de Suter. A la mierda. Los chorros azules son una forma rara de relámpago que se arquea hacia arriba en un brillante destello azul. ¿Qué? ¿Qué es esto? La mesósfera. Felicidades. Has llegado a la mesósfera y ahora estás a mitad de camino hacia el espacio. El aire en la mesósfera es muy fino. Tienes menos de un por ciento de la presión que tiene el aire al nivel del mar. Acá, récord de globo de gran altitud. El ascensor más rápido del mundo viaja a 64 kilómetros por hora. Un ascensor espacial con la misma velocidad tardaría 80 minutos en llegar al espacio. ¡80 minutos subiendo! Pero llegas al espacio. ¿Te imaginas? Hacen un elevador hacia el espacio con ventana que es full turístico que sube, sube, sube. No, 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 no. Y llegas a la luna, ponte. Que es imposible, ¿no? Pero imagínate en un mundo así ficticio que vas y llegas a la luna. No. Y son tres horas. No. Como los globos meteorológicos no pueden alcanzar esta altura, se utilizan cohetes con sensores para aprender más sobre la mesósfera. No. Mira, el Saturno 5. Separación de la primera etapa. La nube en forma de hongo del mayor ensayo nuclear jamás realizado, el Tessar Bomba, alcanzó esta altitud. De verdad, haciendo daño siempre a todo lo que se mueve. ¡A la mierda! ¿Qué es esto? Los duendes son una forma rara de relámpagos que se ven sobre tormentas eléctricas que solo duran una fracción de segundo. Los duendes son reales. Mira. Mientras que los rayos normales miden alrededor de 4 kilómetros de largo, los duendes pueden alcanzar longitudes de hasta 50 kilómetros de rayos. ¡A la mierda! Reingreso de transbordador espacial. Calor máximo. Como la velocidad del sonido depende de la temperatura, aquí arriba el sonido viaja un 15% más lento. ¡Qué loco! Las nubes noquilusentes son las nubes de mayor altitud en la atmósfera. Solo son visibles de noche y en altitudes más altas. A los 76.000 metros. ¡Una estrella fugaz! ¿Lo vieron acá o estoy loco? ¡Ahí hay una, ahí una, ahí una, ahí otra! La mayoría de los meteoros se queman en la mesósfera. Se estima que más de 48 toneladas de meteoros impactan en la atmósfera cada día. Cohete V2, altura máxima. Acá, separación de la primera etapa de... El halcón 9. Esta es la parte más fría de la atmósfera de la Tierra. A los 84.000 metros. A menos 84 grados centígrados. La termósfera. Bienvenido a la termósfera. La última capa de nuestro viaje al espacio. A 100 kilómetros de altura, la línea de Kármán suele considerarse el inicio del espacio exterior. Las temperaturas en la termósfera pueden alcanzar los 2.500 grados centígrados, pero las moléculas están tan separadas que ni siquiera los anterrías. ¡Qué loco! ¿What the fuck? Aquí estamos... Ah, estamos entrando al espacio exterior ya a 85.000 metros para llegar a eso. ¿Qué? ¿VSS? ¿Uno? ¿UVSS? Un avión ahí grande y de la nada. No, eso no es un avión. Eso se iba a decir como... De camino al espacio, Vostok 1. Sí, creo que es un satélite mitad de avión o algo así. Cuando las partículas del sol golpean la atmósfera, excitan los átomos en el aire. ¡Ah, caray! Amigo, súper excitado. ¡Ah, caray! Estos átomos excitados comienzan a brillar, creando brillantes piedras de luz llamadas auroras. ¡Oh, las auroras boreales! A los 94.000 metros, mira. Ahí existen. ¡A la mía! Yo quiero ver en la vida real eso. O sea, alguna vez verlo en persona. Desde abajo. ¿Por qué existen en la Atlántida esos? Porque es muy obvio. ¿Por qué? ¿What the fuck? ¿Por qué en la Atlántida los puedo ver? Obviamente es muy obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque están en el polo. Están en un polo. Y tienen el cielo más limpio, supongo. O están más cerca a eso, pues, o algo así, ¿no? Ah, ahora tendría sentido. Será por los polos, más que nada. ¡Antartida! ¿Qué dijiste? Atlántida. El Atlántida. ¡Ojo! ¿Llegamos a los 100.000 kilómetros? Estás a punto de llegar al lugar en el que alguna vez han estado menos de 1.000 humanos. Ahora, dejando la tierra. La línea Carman, a los 1.000 metros. ¿Qué hablo? A los 100.000 metros, weón. Ya entramos al espacio. Y aquí acaba. Y se acabó. No, wey. Space Elevator. Hermano, está genial esta página, ¿no? Está muy buena, sí. Es que mira todo lo que hemos recorrido. Mira, mira, mira toda la información que nos dan. Con animaciones, con dibujitos. Prendes más aquí que les vuelan. Qué bonito. Esto es empírico, hermano empírico. Totalmente empírico, hermano. Totalmente empírico. Totalmente empírico. Bueno, ya, ¿pa' qué necesito ir al espacio? Si con esto lo tengo. No, ya, ¿pa' qué necesito ir al espacio? No, ya, ¿pa' qué necesito ir al espacio? No, ya, ¿pa' qué necesito ir al espacio?